Los malqueritos, nos llamamos Osvaldo Alcoe, Santiago Miltepec, toda la banda de alto nivel. El Club C4, Borrachito, Cerrada, Lagrimita, Céter, Lone, El Valor, Satán, toda la banda de alto nivel. Malditos Fantasma, Pulisense, Alejandritos, Chavitos, El Gimáticos, El Gero, Sector, Juanito, Morro, Azteca, La Purísima, todos los depredadores para los carnalitos Fantasma, el famoso Loquillo, Niños Llamao, Reyes, en los dibujos traviesos de cristal para el Draker y toda la banda de alto nivel, el Club C4, el Joker, toda la banda de veladora, Morro, Yemayá. Bueno, pues no se les olvide, el próximo 16 de marzo nos vemos en Doctegé, a Cambay. Vamos a festejar un aniversario más de unos de mis grandes amigos, Armandito Morales, la banda que representa Tonuca, Sonido, Yemayá. Hoy toda la banda, no se les olvide, San Jerónimo, Xtapa, Tongo, la presencia del señor Yemayá, en Tlantina Constitucción, 82 Británico, Guepaco, todo completamente confirmado domingo 3 de marzo. Allá nos vemos, a Cambay, toda la banda de alto nivel siempre presente, la Dinesia Hernández, la Fuerza Evia y los lunáticos, los lunáticos, estar hoy y siempre con la 182. Vamos a bailar este tema hoy porque estamos en el mes de los enamorados y queremos dedicar el siguiente tema para toda la banda, que bueno, pues hoy nos acompaña. Fliximania, difundiendo el movimiento sonidero. ...esas parejitas que a veces ya no se entienden, que a veces ya no se comprenden, a veces ya mejor ni le busquen, a veces mejor díganle a esa mujer, a ese hombre que aman. Ya, ya, ya no te buscaré. ¡Vamos a bailar esta noche! A lo mejor eso no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste, a lo mejor buscabas un pretexto para irte. ¡Ay a lo mejor, a lo mejor nunca me quisiste! ¡Vamos a bailar! ¡Publicidad de estrés! ¡Todo el mundo de esta guaja! ¡Garro, saltar! ¡Gachos locos! ¡Garro, chitos, horarios, rebelandos! ¡Esta noche! ¡Garna, locos, organización final! ¡Garri, no maniagos! ¡Efecto, fantasmero! ¡No se cuantos! ¡Ya no te buscaré! ¡Guriel Reyes! ¡Se acabaron mis argumentos! ¡No tengo más opción! ¡No tengo más opción! ¡Esa noche! ¡Puedes prenderme de tu corazón! ¡Psychomanía! ¡Esa noche para el ping-pong! ¡Ese curso! ¡Echo bonita de la banda de otro nivel! ¡Pas Juanita! ¡Gracias! ¡Garri, no te buscaré! ¡Tiene la presencia para la edición estrella! ¡Santa María del Monte! ¡Pequeños, chiquillos, chiquillos! ¡Presenta, escenarios, reyes! ¡Tapi, termina, el pequeño Kami! ¡La pequeña Lenú! ¡Visgen Hernández! ¡Todo el mundo de la campanita! ¡Pañana ya nos vemos! ¡Senta aniversario de... ¡Es ser tú! ¡Y para tu papá! ¡Todo el mundo de la tarde nivel! ¡Pañana ya nos vemos! ¡Senta aniversario! ¡Arve, niñas, conciendidas! ¡Pequeños, like! ¡Y a lo mejor! ¡Nunca me quisiste! ¡Para lo mejor! ¡Y a lo mejor! ¡Ya conmigo! ¡Débalo mejor! ¡Débalo mejor! ¡Débalo mejor! ¡Débalo mejor! ¡Débalo mejor! ¡Débalo mejor! ¡Somos gananos de temoilla! ¡Por naturaleza! ¡Y a Matiboshemayá! ¡El único y auténtico! ¡Sinercar, relar, le entreguécer! ¡Débalo mejor! ¡Savor Belén! ¡La pequeña señora, toda la pata de alto nivel! ¡Débalo mejor! ¡Ya no te buscaré! ¡Ya no te buscaré! ¡Débalo mejor! ¡Échale sabor! Organización Montezuma Muchos nos quieren Desaparecer pero pocos Nos dan a reconocer Tanto la banda burra Antegale El famoso Angelito La princesita HS Casi locos Tanto la banda reveladora Extraños carnalitos condor Las pequeños lanquis El pequeño El igual El pequeño Tanto la banda de alto nivel Inseparables Forever El chico de bellas artes Tanto la banda reveladora No puedo más otsipo Y desprenderme de tu Los nuevos nuevos Dile al rey Ya no te buscaré Peño se sueña Es usted El famoso Hay contigo Ya no te regalé La purísima extra hueca Mami canante el redón El famoso Acerca Que me constelación Sí señor Todos los casi locos Pati locos a la banda Aquellos románticos Hombres de la gangsta Dueños estrellas Interactivos Sonidos El famoso Alecitos Y a lo mejor Básila A lo mejor Echale sabor Siempre con las cumbres De este nivel A lo que buscaba Su preté Bata en la rega de malía Toda la banda de Saint Cristobalito A lo mejor Toda la banda de Saint Venga toda la banda En ese cuento En mi concelación 82 gracias Te buscaré Que no tiene caso Que no te buscaré Que no te buscaré El famoso Gato de la organización En Andes Aquí siempre El rey Es la música Y el sabor De los reyes Echale sabor Gato locos Pallacitos locos CFL4 Aquí siempre los reyes Inactivos solidarios Aquí siempre con la selección 82 Entre mando y garbas Y su amor San Gato locos Pallacitos locos Peños de cristal Por rosasca Vamos a ser Fanáticos del sabor Mato la banda de Saint Mateo Capulay Se llaman por ellos Se llaman de tu cuerpo Y el arrojado Con el trastornillo Ya no te buscaré La presente Es la banda Esa noche Es el güero Tavo En el rey En serio El famoso venado Esa noche La organización Agotaron Y se la energía Por X Por Eben Se llaman con el trastornillo En el trastornillo En el trastornillo En el trastornillo En el trastornillo Arrojo mayor Fantasmo De la 28 Organización Chofones Checa Estas Manta Activos Daces Angelitos de la Pro Se llaman con el 182 Y a lo mejor A lo mejor Nunca me quisiste Eso no fue el problema Tata la banda de alto nivel Barba Niñas Concentidas Pequeños Blanquins Para Missa de Canes Vencesitas HS Las Mosa Yanni Tata la banda burra Mátele el angelito Se llaman contigo Y el rey Vamos a ser conciente un rap Con el rey La música y el sabor De Dios Reyes Borros SDC El Chucho Yo no te busco Esa noche Inseparables Rocker Dinosia Mercado Para Miguelito Y la música y la música Yo no te busco Ya no te buscaré esta huaca Pepe loco chicas mañosas Diabólicos del sabor Lanchitos K99 Tadolondo se le diga Extraños carnalitos cóndor Las pequeños langtis De mi concelación 82 Panalos 82 ¿Dónde están? Vengan todas las mandas nochijonas De tu lugar chicas bóxer De mi concelación 82 Guernelmanía LNK41 Poquetos Monsai No baila conmigo Tadolondo se le diga Adixomanía chiquitas del sabor Persomanía Borros Pesela chela chelita chelota Adelitos de la Berro El famoso boy Diven el pixel La música y el sabor de los reyes Peña Sestella Casi locos Vengan por el look El serán Martaris Peña Chamao La banda de otro nivel Llegó la banda de MTP Puros morros Vengan pa'l famoso Chely Marisa El famoso ahora Ya no te buscaré Nunca me quisiste La presente organización Por aquí lo seré San Antonio y Zaguajan Hasta la victoria siempre El Tremendo Yervas Amor Sandy Mato Locos Callacitos Locos FL4 Siempre presentes Pedicen en el molestri Arroz 312 Organización Magos 3 Trinagos Polimorgos Alcantino Magos La fringos Lleva Gallitos de sabor Emporceros Quisiste A lo mejor Buscabas un texto Para irte A lo mejor Tus besos Eran falsos Y en mi Buscabas el Arnalitos Locos Banda de la banda Lleva Felicidades Y en mi caso Chavitos Ceningráticos Buscaré Eno Héctor Juanito Policiales Alejandrito Morros Azteca La banda de La Purísima Toda la banda del ante nivel El Club C4 Lagrimitas